Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En la bondad y en la misericordia del Señor, te saludamos, mi hermano, mi hermana, y deseando como siempre que Dios te bendiga a ti, bendiga tu casa, te edifique, y que Dios pueda tomar de lo mejor de sus tesoros para enriquecerte. Venga el reino de Dios sobre ti, y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica que se encuentra Lucas capítulo 2, los versículos desde el 8 hasta el 20. Voy a leer allá en la pantalla y dice, Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a los otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Que el Señor nos bendiga a través de la palabra. Quiero que proyecten el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombros. Que el Señor nos bendiga a través de la palabra. El Señor es muy bueno, muy generoso. Yo bendigo al Señor. Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y cuando quiere decir algo, también lo dice. Quiero informarles, participarles, el proceso de esta palabra. Pues, ustedes saben, nosotros pues no somos muy dados a como tradicionalmente el mundo cristiano celebra la Navidad. Para nosotros es muy importante que el cristianismo, la humanidad recuerde que Cristo nació. Porque creo que eso glorifica al Señor y contribuye a la proclamación del Evangelio. Y que no se olvide que Jesús nació. Nosotros sabemos o entendemos que Jesús no nació en este tiempo. Pero no somos tan devotos como otros. No todos los años yo predico acerca, hago alusión al nacimiento de Cristo. Lo hago solamente cuando el Espíritu me lo dice. Y en estos días, mientras consultaba al Señor acerca de cuál iba a ser la palabra para hoy. Hoy, pues, comencé a recibir en el Espíritu la sugerencia de que tenía que ser alusión al nacimiento de Jesús. Ya que hoy, pues, es el 24 de diciembre. Y mientras meditaba, me vino un texto. Y comencé a meditar en ese texto, pero no vi en ese texto una revelación de Dios o un rema. Así que dije, Señor, yo no voy a predicar si no tengo rema. No me voy a venir aquí, coger un texto y comenzar a hablar como una humilía. No me gusta predicar así. Lo hago cuando el Espíritu me dice, porque el Espíritu hace lo que Él quiere. Pero no quería hablar sin tener una dirección, una específica, un tema, un aspecto. Y en el texto que tenía en la mente, que pensaba que era el texto que Dios tenía para la ocasión, no encontré nada. Así que me olvidé de ese propósito de predicar acerca del nacimiento de Jesús. Y me fui, continué, todavía noche, tarde a la noche, estaba trabajando en la Palabra. Y continué estudiando el mensaje que vengo, pues, exponiendo a ustedes acerca de la voluntad. Acerca de la voluntad. Y preparé el mensaje acerca de la voluntad. Y esta mañana, naturalmente, sin tener un contexto mental. ¿Saben lo que es un contexto mental? Uno, los pensamientos vienen uno detrás del otro. Y una cosa te trae a la otra cosa. Pero yo no estaba pensando en nada de eso. Estaba en la rutina de prepararme la ducha y todo lo demás para venir acá. Y el Espíritu me trajo ese texto. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Y me dijo, ¿estás hablando de la voluntad? Pues, tú vas a seguir hablando de la voluntad. Pero tú vas a aplicar la voluntad a la Navidad. O sea, ese texto. Así que yo no voy, yo no añadí más. Simplemente voy a exponer la palabra que yo tenía para hoy. Y al final vamos a regresar a ese texto. Y verán que el Señor dirige todas las cosas. Y esta no es la primera vez. Con mucha frecuencia, el Señor hace eso. Me maravillo como Dios nos ama. Los ama a ustedes. Porque yo veo el proceso de Dios con la palabra. O sea, como vienen los remas, como viene la palabra. Siempre sucede así. Preparamos el corazón, pero viene el Señor después. Y define las cosas. Y yo me maravillo porque... Conozco el proceso mental. Como les dije, un pensamiento te lleva a otro pensamiento. Hasta que tú llegas a cualquier concentración de algo. Cualquier aspecto del pensamiento. Pero con el Señor no sucede así. Sino que viene como una ráfaga de iluminación. Y uno entiende lo que quiere el Espíritu. Pues vamos a continuar. Yo quiero que vayamos al texto. Que dejamos la última vez. Primera de Corintios 7.37. Dice... Pero... El que está firme en su corazón. Sin tener necesidad. Sino que es dueño de su propia voluntad. Y ha resuelto en su corazón. Guardarás a su hija virgen. Bien has. Ahí nos quedamos la vez pasada. Nos destruimos porque este texto es muy revelado. Ahora ya está hablando Pablo aconsejando a los padres que tenían hijas vírgenes. Que le preguntaron a un apóstol que qué hacían. Cómo se comportaban. Y ese no es el tema. El tema es que en ese contexto el apóstol Pablo habla muy bien de la voluntad. Y dice ahí... Pero el que está firme. O sea, el padre que esté firme en su corazón. Y hablamos de la firmeza de corazón. Dice... Sin tener necesidad. Dice... Sino que es dueño de su propia voluntad. Y nos quedamos ahí de lo que significa ser dueño. Y la palabra dueño que se usa ahí es la misma palabra griega, autoridad. Autoridad, libertad. Y poder, potestad. En otras palabras, el que tenga potestad en su propia voluntad. El que tenga libertad de su propia voluntad. El que tenga poder sobre su propia voluntad. Entonces, dice así que... Y se ha resuelto en su corazón. Aquí hay una tremenda enseñanza para nosotros. Yo quiero partir de ahí. Comenzamos a hablar y me detuve de lo que significa una persona cuando es dueña de su propia voluntad. Yo les he hablado a ustedes de cómo todo lo que nos rodea y quiénes nos rodean. Tarde o temprano tratan de adueñarse de nuestra voluntad. En la familia hay muchos conflictos entre los esposos, entre los padres y los hijos. Porque todos tienen prendido el opinador. Y todos tienen ideas. Y todos tienen opiniones. Y cada uno, como las familias se aman, pues hasta los hijos se convierten en consejeros de los padres muchas veces. Papi, ¿por qué tú no lo haces así? O mami, ¿por qué yo creo que esto es lo mejor? Y aún los hijos aconsejan a los padres y sugieren cosas con toda libertad porque ellos también son parte de la familia. Pero en ese proceso de ese diálogo hay una intención que ese joven o ese niño no está pensando en eso. Ni ustedes han pensado en eso, ni yo nunca había pensado la lucha y la batalla que hay para cautivar y adueñarse, enseñorearse de la voluntad. Todo aquel que da una opinión o da un consejo o una sugerencia, no importa cuál sea su intención, tal o temprano quiere hacerte o convencerte para que tú decidas en cuál o tal dirección. Ya dije que somos bombardeados en los anuncios, en los comerciales, lo vemos los comerciales no solamente por radio, televisión, lo vemos ni por internet. Lo vemos también en los anuncios escritos en las calles, cuando vamos a las tiendas. Los políticos exponen sus discursos y ustedes, los políticos tienen personas que son expertas, diestras en retórica, en preparar discursos. Y ustedes ven a los políticos con unos discursos que te hacen llorar a veces, te conmueven. Y a veces a uno ni siquiera simpatiza por ese partido, porque la retórica está preparada para convencer la razón, el intelecto, apelar a los sentimientos, a las emociones. Así que hay una guerra, se puede decir así, por nuestra voluntad. Hay una agenda, se puede decir así también, hay una agenda, hay un propósito de adueñarse de la voluntad. Ahora mismo con el internet, personas andan tratando de buscar seguidores, porque buscar seguidores, un millón, dos millones, significa que yo puedo vivir de eso, porque puedo dar anuncios. Ustedes saben cómo es eso y ahora así es que se mide la popularidad. Este tiene 30 millones de seguidores. ¿No es así? Ahora, ¿qué hacen esas personas que tienen muchos seguidores? Dan anuncios, apelan, hacen cosas y si a ti te interesa lo que ellos hacen, ese espacio, entonces, ¿qué tú haces? Tú entras ahí cada día y tú eres un fanático, un seguidor y ya tu voluntad está cautiva a eso. O sea, el tópico que sea, que se trate, así sucede, así, así, ese es el mundo en el cual vivimos. Discusiones entre los esposos constantemente, porque los esposos como se aman están muy apegados y también porque la decisión de uno afecta al otro. Toda decisión de un esposo afecta a la esposa y viceversa. Así que los dos están tratando de que se tome la mejor decisión. Y muchas veces los esposos tratan de cuidarse el uno al otro y a usted le molesta. Tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá, ya déjame tranquila o déjame tranquilo. Tú insistes con lo mismo, pero amores que te amo, que te quiero cuidar, no, no me cuides tanto. Y hay una molestia, no nos gusta que nos estén sugiriendo y eso no, eso es común, eso es común. Eso es, puedo decir, en el 99% o el 100% de las familias acontece eso. Y los conflictos en el matrimonio están basados en opiniones generalmente. Opiniones. Entonces, cuando damos una opinión es porque queremos convencer a la otra persona, ya sea porque estamos interesados en la persona que toma una buena decisión. La razón que sea, yo no estoy hablando aquí de motivación, estoy hablando de que al final, directa o indirectamente, con intención o sin ella, tratamos de hacer que las personas decidan así o así o así, y cuando usted quiere que una persona decida, usted se quiere adueñar de su voluntad. Cuando una persona es libre, es dueña de su voluntad. Si no es libre, no puede ser dueña de su voluntad. Y ahí dice que cuando uno es dueño de su voluntad, uno puede tener firmeza en lo que decide. Porque uno es dueño, uno sabe lo que está haciendo. Y segundo, uno puede tomar una decisión con resolución. Como dice ahí, ya resuelto en su corazón guardar a su hija. Resolución, firmeza, porque usted es dueño de su voluntad. Ahora, como el Señor me llevó a hablar del texto que leímos, que vamos a desembocar allá, yo voy a pasar por alto muchas cosas y después, la próxima ocasión voy a estudiar, porque son cosas de mucho interés acá. Pero quiero afirmar, que afirmar, que una persona dueña de su voluntad es una persona libre. Si esa persona no es libre, es imposible que sea dueño de su voluntad. Espiritualmente hablando, o somos esclavos de Satanás, o somos esclavos de Cristo. O somos esclavos de la carne, o somos esclavos del Espíritu. Porque la Biblia lo dice, la carne contra el Espíritu, el Espíritu contra la carne. Jesús dijo, si el Hijo os libertar, seréis verdaderamente libres. Y lo dice, lo dice Juan 8, 32, dice, la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. La verdad es la palabra de Dios, es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. La verdad, el Evangelio del Reino de Dios. Y más adelante, el Señor dice, en el mismo contexto, dice, y si es el Hijo, si el Hijo os libertar, seréis verdaderamente libres. Me gusta esta palabra, porque dice que la verdad es que nos hace libres. Y es Cristo el que nos hace verdaderamente libres. La verdad nos hace libres, y Cristo es la verdad, y nos hace verdaderamente libres. Lo voy a repetir, la verdad es la que nos hace libres, y Cristo es la verdad, por eso nos hace verdaderamente libres. Los que tienen la verdad, y viven la verdad, y a nadie cambia la verdad, son verdaderamente libres. Me gusta la palabra, verdaderamente libres. Yo, no ahora, porque el tema mío no va por ahí, pero les voy a hablar cómo el diablo trata de adueñarse de la voluntad. Y cómo el Señor también tiene la manera de adueñarse de la voluntad. Son métodos totalmente distintos. Pero yo quiero seguir con el pensamiento acerca, acerca de ser dueño y ser libre para tomar decisiones. Muy bien, y quiero que leamos, veamos otro texto. Vamos a, a segunda de Corintios, capítulo 8, 16 y 17. Vamos a proyectar ahí, segunda de Corintios, 8, 16 y 17. Pablo está hablando de Tito, de enviar a Tito, y dice, Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, Dios puso en el corazón de Tito una solicitud, un interés por los hermanos de Corintios. ¿Quién lo puso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para poder poner esa solicitud, tuvo que trabajar en el corazón de Tito. Porque quería que Tito hiciera algo. Y como Tito era un siervo de Dios, era guiado por el Espíritu, oraba a Dios siempre para que lo dirigiera. Y Pablo oraba también por los Corintios. Entonces Dios decía, lo oyó la oración y puso interés en Tito a favor de los Corintios. Y puso eso que Pablo quería, que sintiera Tito a favor de ellos. Y dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Ahora miren el versículo que sigue. Dice, pues a la verdad recibió la exhortación. Pero estando también muy solicito, o sea muy dispuesto, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. ¿Por su qué? Por su propia voluntad. Miren aquí el proceso en el caso de un hombre espiritual. Se estaba orando y Dios puso la gracia en Tito, que era del equipo de Pablo. Pablo, era un hijo espiritual de Pablo en el equipo apostólico. Y él sintió interés, una gran solicitud por los hermanos. Y Pablo dice, pues a la verdad recibió la exhortación. Parece que Pablo estuvo hablando con él. Pero estando también muy solicito, o sea muy dispuesto. Dispuso su corazón. Diga conmigo, dispuso su corazón. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, disponemos nuestros corazones en esa dirección. Sea por la causa que sea. En este caso no es una decisión apostólica muy importante a favor de la iglesia de Corinto. Pero estando también muy solicito, y escuchen, por su propia voluntad. Aunque Pablo oró, aunque Pablo exhortó, Dios fue el que tocó el corazón de Tito. Dios tocó el corazón de Tito. Entonces Tito sintió esa solicitud. Lo mismo que Pablo estaba sintiendo, que dio gracias a Dios. Porque Dios hizo el milagro de poner eso en Tito. Entonces Tito, escuchen, por su propia voluntad. Dígalo conmigo. Que se oiga, que se oiga, que se oiga. Por su propia voluntad. Ahora como Tito era dueño de su voluntad. Y el Espíritu Santo lo convenció. Entonces Tito decidió. Por su propia voluntad. Partió para ir a vosotros. O sea, hacer ese viaje a favor de los corintos. Subraya la palabra de su propia voluntad. Porque llegó, era dueño, era un hombre libre. Podía decir no, o podía decir sí. Pero como era un hombre obediente al Espíritu Santo. Dijo que sí, de su propia voluntad. El Señor no violó a Tito. No coaccionó a Tito. No presionó a Tito. Lo convenció. De tal manera que puso en el querer como el hacer. Por la buena voluntad del Señor. Y Tito entonces procedió. Y puso su corazón en esa dirección. Diga conmigo otra vez. Por su propia voluntad. Dígalo otra vez. Por su propia voluntad. Muy bien. Ahora, miremos otro caso. Primera de Corintios 16, 12. Un caso diferente. Primera de Corintios 16, 12. Dice, acerca del hermano Apolos. ¿Saben ustedes quién fue Apolos? Hombre poderoso en la palabra. Que Priscila y Aquila le hablaron. Que solamente era bautizado por el bautismo de Juan. Y ellos, ellos, o sea, ellos les hablaron a Apolos del bautismo de Cristo. Y también, también lo enviaron a Corinto. Dice que fue de gran bendición allá en Corinto. Dice, acerca del hermano Apolos. Está diciendo Pablo. Mucho le rogué que fuese a vosotros. Acuérdense que Pablo rogó a Tito para que fuera a Corinto. Y él fue tocado por el Espíritu Santo. Y se dispuso. Estaba solicito. Y por su propia voluntad fue. Ahora, miren el caso contrario de Apolos. Acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué. Mucho le rogué. Mucho le rogué. Que fuese a vosotros con los hermanos. Más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí rogó Apolos. Usted va a decir, ese Apolo, ese hombre duro. Hombre, no se deja guiar por el Espíritu. Mire, la Biblia no dice qué pasó ahí. No me voy a meter a juzgar el pobre Apolos. Está con el Señor en el cielo. No me voy a escuchar. Pero sea lo que sea. Que hizo decidir Apolos. Usted ve un contraste aquí. Y eso es lo que yo quiero. Que usted vea un contraste. Acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué. Que fuese a vosotros con los hermanos. El hecho de que sea Pablo. El que esté instando. Rogando a Apolos que fuera. No significa que era infalible. Que Pablo no se podía equivocar. Porque Pablo no está hablando ahí por el Espíritu. Pablo simplemente deseó que Apolos fuera. Y se lo sugirió. Y se lo rogó. Porque era necesario. Pero por algún motivo. Apolos no estaba convencido. Y quizás le dijo. Mira, Saulo. Yo voy a ir. Pero ahora yo no puedo ir. Ahora yo no creo que debo ir. Creo que este viaje debe ser hecho después. Y Pablo rogó. ¿Y cómo rogó Pablo? Dice. Mucho. Mucho rogué. Que fuese a vosotros. Hay que Pablo estaba tratando. De persuadir. De convencer. De adueñarse. Si se puede decir así. De la voluntad de Apolos. Para que Apolos. Diera ese viaje a favor de los corintios. Pero dice. Que por más que rogó. Dice. Más de ninguna manera tuvo voluntad. Pablo era atrevido. De ninguna manera. Quiere decir que rogó. Rogó. Y rogó. Y él no. No. Y no. Y dice ahora. Dice. De ninguna manera tuvo voluntad de ir a vosotros. Pero irá cuando tenga la oportunidad. Si Pablo dijo así. Fue porque Apolos le dijo. Yo voy a ir. Pero no ahora. Por eso. Si no. Pablo no hubiese mentido. Ustedes ven el contraste con Tito. Ustedes. Ustedes creen que Tito era más espiritual que Apolos. No, 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 no. Esa es convicción. Dios respeta las convicciones. Y si Dios es soberano. Posiblemente se valió. De la decisión de Apolos. Para que no fuera en ese momento. Aunque era el deseo de Saulo. Pero lo importante es que. No tuvo voluntad. No tenía Apolos voluntad. Si tenía voluntad. Pero no tenía voluntad de ir a Corinto. Cuando Pablo se lo pidió. Era dueño de su voluntad. Ya tiene un contraste. Continuemos. Noten la palabra. Su propia voluntad. No tuvo voluntad. La voluntad propia no la quiso mover. Para decidir en esa ocasión. Vamos a continuar entonces. Miremos. Voy a seguir. Pasar por alto algunos pasajes. Quiero que ustedes vean algo acá. En Primera de Crónicas. Capítulo 29. Primera de Crónicas 29. Versículo 9. Para no leer todo el contexto. Por ahora. En la próxima ocasión. Voy a leer todos los textos. Porque hay varios textos ahí. Pero voy a leer el 9. 29. 29. 9. Dice. Y se alegró el pueblo. Por haber contribuido. Voluntariamente. Porque de todo corazón. Ofrecieron a Jehová. Voluntariamente. Está hablando. En el contexto. De la ofrenda. Que. Recuerden ustedes. Cuando David. David dio. Mucho dinero. Para el templo. Y pidió a los líderes de Israel. Que hicieran lo mismo. Y lo hicieron. Y después al pueblo. Y se unió todo el pueblo. Voluntariamente. Ese es el contexto. Y yo lo voy a leer. En la próxima. Pero ahora no quiero detenerme mucho. Solamente quiero que vean algo. Y se alegró. El pueblo. Por haber contribuido. Voluntariamente. Recuerden ustedes. Que la vez pasada. Yo. Les leía. A Éxodo. Creo que 35. Donde Dios pidió. Ofrendas voluntarias. De todo aquel. Que sienta. De su voluntad. Dar ofrenda al Señor. De su voluntad. De voluntariamente. Voluntariamente. Y es bueno que esa palabra se repite dos veces ahí. Voluntariamente. Voluntariamente significa lo mismo. De su propia voluntad. En otras palabras. El que da voluntariamente. Está dando porque quiere dar. Si. Si lo están tratando de convencer. Lo están tratando de persuadir. Le dicen que entre en pacto. Como se dice hoy. Y que Dios lo va a bendecir. Y comienzan a hacerle propuestas. De que va a recibir bendición. Y comienzan pues. A predicarle a esa persona. Y a presionarlo. Y al final de cuentas. Lo convence. Él lo puede hacer. Pero ya no. Ya se puede decir. Que no fue voluntariamente. Porque hubo una persuasión. Una persuasión. Y hubo una. Y hubo una presión. Y ambiente. Ahí cuando dice voluntariamente. Significa de su propia voluntad. Miren. Hay una versión. La nueva traducción viviente. Traduce. Esa parte del pueblo. Esa parte. La última parte. Porque había dado libremente. De todo corazón. Cuando dice voluntariamente. Dice. Porque el pueblo había dado libremente. De todo corazón. Usa la palabra libremente. Y me gusta la palabra libremente. Porque voluntariamente es libremente. Diga voluntariamente es libremente. Porque. Acuérdense que la palabra. Dueño de su voluntad. Que leímos. Significa. Ser libre. O sea. Tener libertad. Potestad. Para tomar una decisión. Amén. Entonces. Voluntariamente. Significa por su propia voluntad. O sea. Libremente. No hubo ninguna presión. De ambiente. No. No. No obligaron a esa persona. Nacerlo. Sino que salió del corazón. Diga. Cuando sale del corazón. Es voluntariamente. Por eso aquí. Me gusta. Esta traducción. Porque dice. Porque había dado libremente. Y de todo corazón. O sea. Porque lo que es. Voluntario. Es de todo corazón. Diga conmigo. De todo corazón. Diga conmigo. De su propia voluntad. Nació en el corazón. De esa persona. Dar en este caso. Una ofrenda. Al Señor. Y me gusta la palabra. Libremente. Libremente. Que no tenía una voz por acá. Y otra voz por allá. Y alguien que lo quería obligar. Y hasta metiéndole la mano en el bolsillo. Y robándole la tarjeta de crédito. Porque así hacen a veces. Es tan fuerte el asunto. Que la gente. Yo recuerdo. Miren. Ustedes saben que yo. Hace tiempo. Predico en contra. De esta manera. Que la iglesia pide. Esas persuasiones. Que Dios te va a bendecir. Que tú tienes que estar en pacto con el Señor. Que si tú le das mil dólares. Dios te va a dar diez mil. Mañana. Esas maneras terribles. De pedir. Yo estaba una vez. En California. Y una hermana. Vino a mí. Y dijo. Pastor. ¿Qué le parece del método de los salmos? Y yo dije. ¿Qué es eso? No. En mi iglesia lo practican. El método de los salmos. ¿Y qué significa eso? No. Nunca he sabido de eso. Bueno. Que depende del salmo. Que a usted le corresponda. O le toque. Da la ofrenda. Por ejemplo. Si el salmo. 150. Usted va a 150 dólares. Y yo dije. Si yo estoy allí. Seguro que me voy a pegar con el salmo primero. Con el número uno. Es terrible amados. Hay lugares donde. Donde. Le dan un precio al sermón. El precio significa es. Que se recoge la ofrenda al final. Y depende de cómo usted. Te toque el sermón. Esa es la ofrenda. Si es poderosa. Y a veces dicen los predicadores. Este sermón. Este sermón no es de 20 dólares. Así te lo dicen. Claramente. Así te venden el perdón. Te venden todo. Hasta el alma. Te la compran. Y yo estaba en cierto lugar. Que me invitaron a predicar. Y vino una profeta. Y comenzó a pedir de esa manera. Hermanos. Y miren. Hasta yo salí corriendo a dar la ofrenda. Y después que lo hice. Dije Dios mío. Como. Esto fue un asalto a mano armada. Yo que predico en contra de eso. Porque hermanos. Es que. Miren. Era una manera. De que el que se quedaba en el asiento. Fue un hijo del diablo. Era un duro. Era un tipo. Era una persona no generosa. Era una persona tacaña. Era una persona dura de corazón. Y yo digo. No. Yo no quiero que me califiquen así. Así que yo también llevé mi ofrenda. Es terrible. La presión de ambiente. Ustedes creen que mi ofrenda fue voluntaria. No. No. Que voluntaria ni voluntaria. Yo quise que. Hipócritamente. Quedar bien delante de todos allí. Y que no me cayera la maldición esa. Porque es un espíritu. Es un espíritu. El espíritu. Toca y llama. Pero no rompe la puerta. Entonces para que sea libre. Usted tiene que ser libre. Para dar. En este caso. En este contexto. Libremente. O sea. De voluntad propia. Están conmigo. Miren ustedes. Amados. Lo que dice. En el. 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 Capítulo veintinueve. Versículo diecisiete. Y lo voy a leer. En esta. En esta. En esta versión. Póngalo allá. En la versión valera. Veintinueve. El veintinueve. Diecisiete. Y después yo se lo voy a leer aquí. En esta versión. Miren lo que dice. David. Orando al Señor. Yo sé Dios mío. Que tú escudriñas los corazones. Y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón. Voluntariamente. Porque yo quise. De mi propia voluntad. Libremente. Te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría. Que tu pueblo. Reunido aquí ahora. ¿Qué cosa? Ha dado como. A ti espontáneamente. O sea. De corazón. Libremente. Ahora. Miren ustedes. Lo que dice esta versión. Me gusta esta versión. La nueva traducción. Viviente. Dice. Yo sé. Oigan bien que lindo. Yo sé. Mi Dios. Que tú examinas nuestro corazón. Y te alegras cuando encuentras. En él integridad. Tú sabes. Que he hecho todo esto. Con buenas intenciones. Y he visto. A tu pueblo. Dando sus ofrendas. Por su propia voluntad. Por su que. Otra vez. Diga. Por su propia voluntad. Es que. Voluntariamente. Se traduce. Libremente. De su propia voluntad. No con la voluntad. Del que pide. No con la voluntad. De que el persiste. No con la voluntad. Del que me quiere convencer. Sino. Que. El amor a Dios. La rectitud de corazón. La generosidad. Que el Señor. Me ha enseñado. Mueve mi corazón. Y mi corazón. Se decide a dar. Generosamente. Voluntariamente. Dar un aplauso. Muy bien. Ahora. Escuchen esto. Primera de Cónicas. Veintinueve. Dieciocho. Jehová. Dios. De Abraham. De Isaac. Y de Israel. Nuestros. Dice. Nuestros padres. Oigan bien. Conserva. Perpetuamente. Esta voluntad. Del corazón. De tu pueblo. Y encamina. Su corazón. A ti. Que linda oración. En otras palabras. Señor. Yo quiero que eso. Que tú le diste al pueblo. Hoy. De dar libremente. Conserva eso. Para que siempre. Te den de esa manera. Preserva. Ese espíritu. Generoso. Hermoso. Voluntario. Espontáneo. Libre. Para que. Comparta contigo. Ahora. Primera de crónicas. 28.9. Primera de crónicas. 28.9. Dice. Y tú Salomón. Hijo mío. Reconoce al Dios. De tu padre. Y sírvele con corazón. Perfecto. Y con ánimo. Voluntario. Porque Jehová. Escudriña los corazones. De todos. Y entiende. Todo intento. De los. De los pensamientos. Si tú. Le buscares. Lo hallarás. Más. Y lo dejarás. Él te. Él te desechará. También para siempre. Con ánimo. Voluntario. Ahí. Se puede traducir. Con voluntad. Dispuesta. Así puede traducir. Así se puede traducir. Con ánimo. Pronto. Es voluntad. Dispuesta. Cuando usted dispone. La voluntad. Para hacer algo. No solamente. Lo hace libremente. Sino que. Usted. Dispone. Su corazón. Es lo mismo que sintió Tito. Solicitud. O sea. Disposición. Y es bueno que vean. Esta. Esta. Esta última expresión. Voluntad. Dispuesta. Vamos a leer otro pasaje. Segunda. De. De. Corintios. Ocho. Del diez al doce. Quiero que preparemos el corazón. Para llegar donde queremos. Muy bien. Segunda. Corintios. Ocho. Diez. Al doce. Leo rapidito. Y en esto. Doy. Doy. Mi consejo. Porque esto. Os conviene. A vosotros. Que comenzasteis. Antes. No solo hacerlo. Sino también. A quererlo. Desde el año pasado. Está hablando de la ofrenda. Que le estaba solicitando. A favor de los. De los santos. De Jerusalén. Y entonces. Dice Pablo ahí. Daba. Dando. Pablo un consejo. Y él dice ahí. Para la última parte. Para que como estuvisteis. Prontos. A querer. Así que. Hubo una disposición. De dar. Y dice que fue pronta. Eso habla de disposición. Disponer la voluntad. No solo. Hacerlo. Sino también. A quererlo. Desde el año pasado. O sea. Muy bien. Querer. Para hacer. Hay que querer. Para hacer. Cuando uno quiere. Uno tiene deseo. Uno tiene voluntad. De hacer algo. Ahora. Sigan con el once. Y el doce. Dice. Ahora pues. Lleva también a cabo. El hacerlo. No solamente. El quererlo. Hacerlo. Para que como. Estuvisteis prontos. A querer. Desde el año pasado. Así también. Lo estéis. En cumplir. Conforme. A lo que tengáis. Me gusta Pablo. Pidiendo. De acuerdo a lo que tú tienes. No que tú vendas tu casa. Y traes el dinero. Terrible aquello. De acuerdo a como Dios te ha bendecido. Pero escuchen ahora. El texto que quiero leer. Pero si primero. Hay la voluntad dispuesta. Que cosa. Tiene que haber primero. Que cosa. La voluntad dispuesta. Será acepta. Según. Lo que. Uno tiene. No según. Lo que no tiene. Ponga. Diga conmigo. Voluntad que como. Dispuesta. Otra vez. Dígalo conmigo. Voluntad dispuesta. Voluntad solicita. Voluntad que quiere. Voluntad que está convencida. ¿Están conmigo? Muy bien. Muy bien. Hemos hablado. De su propia voluntad. De voluntad dispuesta. De voluntad libre. Para tomar decisiones. Ahora. Un aspecto más. Para entrar al mensaje. Que quiero. Compartir con ustedes. Primera de Corintios. Nueve. Diecisiete. Primera de Corintios. Nueve. Diecisiete. Dice. Por lo. Por lo cual. Si lo hago. De buena. Voluntad. Diga. Buena. Voluntad. Recompensa. Tendré. Está hablando. De la. De la. Encomienda. De la. Predicación. Pero si. De mala voluntad. La comisión. Me ha sido. Encomendada. Ya es un asunto. De Pablo. Hay de mí. Si no predico. Porque. Me es impuesta. Una necesidad. Y ese otro tema. Porque fue que Dios. Le dio una encomienda. Y le puso un hay. Y una. Y una. Y una. Y el hay significa. El querer. Como el hacer. Que Dios te pone. Y una. Y una. No solamente. Una disposición. Sino. Una responsabilidad. Y una. Una pasión. Pero ahí me gusta. Que él usa la palabra. Si lo hago. De buena voluntad. Entonces hay una. Dice aquí. Una buena voluntad. Y una mala voluntad. Diga conmigo. Buena voluntad. Y mala voluntad. Podemos hacer las cosas. De buena voluntad. Como dice Pablo. O de mala voluntad. Pablo ahí tiene su contexto. Pero yo quiero tomar. Sustraer. Esa. 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 Esa dos expresiones. Diga. Buena voluntad. Y mala voluntad. ¿Cuál de las dos es mejor? La buena voluntad. O la mala voluntad. Hay momentos. Hay como dice Pablo. Claro. Pablo no está diciendo. Que lo va a hacer por mala voluntad. Pero dice. Si lo hiciera de mala voluntad. Como quiera. Tengo que hacerlo. Porque Dios me mandó. Y tengo que obedecer. Me guste o no me guste. Tengo que hacer. Porque estoy sometido a él. Y me puso un hay. Y me puso pasión. Y me puso una responsabilidad. Y me dio amor por los perdidos. Y yo estoy sintiendo como él. Así que hay de mí si no predico. Esa es otra cosa. Pero yo quiero. Que ustedes se concentren. En que. Una decisión. Puede ser tomada. Por. De buena voluntad. O de mala voluntad. A veces. A veces. De mala voluntad. Porque nos sentimos obligados. En este caso de Pablo. Me siento obligado. A hacer algo. Porque es un deber. Porque es una obligación. Porque la relación que tengo. La gratitud que tengo por esa persona. Me obliga a actuar así. Yo no quiero actuar así. Pero. Pero no me le puedo negar. Yo le debo favores. Yo tengo un compromiso. Es mi mamá. Es mi hermano. Es mi amigo. No quiero. Pero lo voy a hacer. ¿Cómo que no quiero? Lo voy a hacer. Yo estoy sometiendo mi voluntad. Obligadamente. No es bueno eso. Aunque a veces. Se justifica. Como el caso de Pablo. Pero una cosa es. Mala. Hacer algo de mala voluntad. O sea. No es mi decisión. No es lo que prefiero. Pero lo voy a hacer. Ahí estoy tomando mi voluntad. Que yo soy libre. Y la estoy sometiendo. A algo que no quiero. No lo deseo hacer. Pero que hermoso es cuando hay buena voluntad. Yo bendigo a Dios por la buena voluntad. Amén. Gloria a Dios. Por la buena voluntad. Amén. La buena voluntad. Ese es el 9.17. Ahora vamos a leer. Segunda de Corintios 9.1 y 2. Segunda de Corintios 9.1 y 2. Dice. En cuanto a la administración para los santos. Es por demás que os escriba. Dice el 2. Pues conozco vuestra. ¿Qué cosa? ¿Qué conoce Pablo? Vuestra buena voluntad. De la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Que acá ya está preparada. Desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pues yo conozco vuestra buena voluntad. Que hermoso es hacer algo de buena voluntad. Usted no sabe lo que uno siente. Cuando siente algo. Uno hace algo de buena voluntad. Pero que triste es hacer algo por obligación. ¿Usted entiende lo que es una buena voluntad? Subraya la palabra. Buena voluntad. Pablo conocía. Pero yo no puedo detenerme. Quizás me detenga en la próxima. Ahora. Escuchen esto. Voy a leer este texto. Rapidito. Y después. Lo voy a comentar con ustedes en la próxima. Efesios 6. 6 y 7. Efesios 6. 6 y 7. Dice. Le está diciendo Pablo. A los esclavos. Que se sometan a sus amos. Dice. No sirviendo al ojo. Como los que quieren agradar a los hombres. Sino como siervos de Cristo. Dice que. De corazón. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué cosa dice aquí? De corazón. Ahora miren. Miren ustedes. Cuando se hace de corazón. De corazón. De corazón. Es con voluntad dispuesta. Es con buena voluntad. Miren ahora el 7. Dice. Sirviendo. De buena voluntad. Como al Señor. Y no a los hombres. ¿Cómo se sirve? Repítalo conmigo. Buena voluntad. Hemos hablado de voluntad propia. De voluntad dispuesta. De la voluntad libre. Y ahora estamos hablando. De buena voluntad. De buena voluntad. Ahora. El último texto. Antes de entrar a la aplicación. Es el texto. Es el texto. Muy conocido. Filipense 2. 12 y 13. Por tanto. Amados míos. Como siempre habéis obedecido. No con mi. Como en mi presencia solamente. Sino mucho más. En mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación. Con temor y temblor. Ahora viene el texto. Atención. Porque Dios. ¿Quién? Dios. Es el que en vosotros produce. Así el querer. Como el hacer. Por su buena voluntad. Darle un aplauso al Señor. Amén. ¿Quién produce el querer como el hacer? Dios. Y como Dios. Te pone buena voluntad. Con su buena voluntad. Como Dios te pone. Lo repiten. Diga conmigo. Dios. Me da buena voluntad. A través. De su buena voluntad. En otras palabras. Cuando Dios. Quiere. Que tú quieras. Es porque el primero ya quiso. Amén. Amén. En otras palabras. Dios. Toma su deseo. Entonces. Te lo lleva al corazón. Yo quiero. Hija. Susi. Yo quiero. Así que yo quiero. Que tú quieras. Porque yo quiero. Tú quieres hacer. Lo que yo quiero. Entonces. Yo te transmito. Lo que quiero. Y yo quiero. Que tú hagas eso. Así que te va a poner. El querer. Por el hacer. Yo tengo buena voluntad. De hacerlo. De quererlo. Y de hacerlo. Tú tienes. La misma voluntad. De querer y hacer. Pues yo te doy. Mi buena voluntad. Y es el Señor. Que da la buena voluntad. Dale un aplauso. La buena voluntad. El querer. Como el hacer. Por su buena voluntad. Esto lo vamos a seguir estudiando. Con detenimiento. Ahora es porque. Vamos a llegar al texto. Ahora vamos. A. Lucas. Capítulo 2. Y vamos al texto. Lucas. Capítulo 2. Versículo 14. Lucas 2. 14. Que ya ustedes saben. En el contexto de los pastores. Que estaban allí. Cuidando. Su rebaño. Y. De momento. Apareció un ángel. Que le anunció. Nacimiento de Cristo. Y cuando. Lo estaba haciendo. El cielo se abrió. Y miles y miles de ángeles. Cantaban. Una canción. De alabanza al Señor. Y decía. Escuchen. Gloria a Dios. En las alturas. Y en la tierra. Paz. Y buena voluntad. De Dios. Para con los hombres. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Así que cuando. Dios. Iba a dar a su Hijo. A favor tuyo y mío. Dios tuvo una buena voluntad. Una voluntad libre. Por su propia voluntad. Con voluntad dispuesta. Dio a Jesús. Para que naciera. Por ti. Y por mí. Aleluya. Amén. El Dios que produce el querer. Como el hacer. Por su buena voluntad. Él. Él. Quiso. Libremente. Sin presión de ambiente. Sin egoísmo. Nadie trató de persuadirlo. De tal manera. Amó Dios al hombre. Que dio a su Hijo. Amó. Porque amó. Lo dio. El amor. Es el que mueve. La voluntad. Cuando hay buena voluntad. Es porque trabaja el amor. El amor de Cristo. Me constriñe. Dijo Pablo. Me constriñe. Significa. Me mueve. Me apela. Me presiona. Y cuando dice. Me presiona. En el buen sentido. De la palabra. Me mueve. A hacer lo correcto. Lo noble. Lo justo. Lo verdadero. Lo digno. Lo supremo. Lo perfecto. Lo de Dios. Amén. El día que el Señor dio a su Hijo. Lo hizo voluntariamente. Lo hizo con libertad. Lo hizo con autoridad. Lo hizo porque quiso. Lo hizo de buena voluntad. Buena voluntad. Que hermoso es ver a Dios. Dándonos a su Hijo de buena voluntad. Ahora. Amados. Usted da. Usted da. Algo de buena voluntad. Posiblemente. Algo que no le cueste. O que usted tiene mucho. Usted tiene mucho dinero. Y usted tiene millones. Y usted da 500 mil. Y usted dice. Bueno. Me duele un poquito. Pero yo tengo más. Pero Dios. Dio todo lo que tenía. Cuando Dios dio a su Hijo. Le costó. Le dolió. Porque su Hijo era inocente. Porque su Hijo era el compañero de su diestra. Porque el Hijo era lo más importante para él. Por el Hijo hizo el universo. Por el Hijo sostiene los mundos. Y ese mismo Hijo se hizo carne. Así que a Dios. Le costó dar a su Hijo. Pero como el amor todo lo puede. Entonces del amor salió la buena voluntad. Tú eres Hijo de la buena voluntad de Dios. Yo soy Hijo y resultado y fruto de la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Gloria a Dios en las alturas. Hay alabanza en el cielo. Los ángeles maravillados. Atónitos. Perplejos. Porque no entendían el amor de Dios. Hacían un mundo que no le amaba. Amados. Si los ángeles pudieran sentir envidia. No se envidiaran. Porque decía. Los ángeles pueden decir. Como el hijo mayor de la parábola. Yo nunca he violado sus mandamientos. Este que lo dijo era un mentiroso. Pero los ángeles están mintiendo. Cuando dice que nunca han violado la ley. Y por qué. Lo que más ama. Su Hijo. Nosotros sabemos cuánto ama Dios. Al hijo. Y el vínculo que tienen entre los dos. Sin embargo no entregó su hijo a favor nuestro. Pero lo entregó a favor de ellos. Los rebeldes. Los extraviados. Y estaban maravillados. Y descendieron. Y estoy seguro que descendieron. Con la libertad de Dios. Pero también voluntariamente. Porque los ángeles no son programados a adorar. Adoran porque están impresionados. De la grandeza de Dios. Del amor de Dios. De la sabiduría de Dios. Y de las virtudes de Dios. Y de los atributos de Dios. Los serafines no estaban allí. Moviendo las alas. Santo. Santo. Y se me está acabando la batería. Ponme más. Para seguir diciendo. Santo. Santo. No. Tienen millones de años. En la presencia. Y entre más ven a Dios. Santo. 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 Grande. Poderoso. Jehová. Dios de los cielos. Nadie como tú. Amén. 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 Quien que ve a Dios. No alaba. O no profetiza. O no se conmueve. Los hombres se cansan. De lo impresionante. Hay cosas que cuando tú la ves. Tú te impresionas. Y mañana. Y dura un mes impresionado. Después del mes. No es tanto. Así pasa con todo. Por eso le pedimos un interés. A todas las cosas. Porque nos impresiona por un tiempo. Pero después ya le pedimos el respeto. Ya. Ya no es tanto. Ya. Porque estoy cansado de impresionarme. Pero nadie se cansa. De sentirse impresionado. En la presencia del Señor. Amén. Y los ángeles. Descendieron. A celebrar. El amor de Dios. Por este mundo. Y proclamaron. Dos cosas. Tres cosas. Gloria a Dios. En las alturas. En la tierra. El beneficio. Es paz. Para los hombres. Y saben por qué tienen paz. Los hombres. Por la buena voluntad de Dios. Amén. Lo que celebraban. Era la buena voluntad de Dios. Hacia un hombre. Al hombre que es malo. Eso hace más grande. El amor de Dios. Saben ustedes. Que hace más grande. El amor de Dios. Por quienes murió. Por quienes entregó al hijo. Si. Si lo hubiese entregado. Por seres perfectos. Pues no tiene nada de grande. Lo grande es. Que he venido de un extremo. Al otro. De lo más elevado. Y perfecto. De la justicia. A lo más terrible. Del pecado. Que distancia había. Entre Dios. Y los hombres. Saben qué. Yo quiero celebrar. La Navidad. Dando gracias a Dios. Por su buena voluntad. Yo estoy aquí. Por su buena voluntad. A él no lo presionaron. A él no lo obligaron. A él no lo convencieron. A él no lo coaccionaron. Él no lo hizo egoístamente. Él no lo hizo. Porque tenía un interés. Egoísta. Porque en él no hay eso. Él lo hizo. Porque Dios es amor. Porque Dios es misericordia. Entonces. Amados. Si a usted. Yo dije. Hace un tiempo. Hace un rato. Que si una persona. Es consecuente contigo. Y te ama. Y te ha mostrado mucho amor. Y siempre te ha honrado. Pues un día. Que tú tienes que decidir. Por esa persona. Tú también. Tú te dispones. Y de buena voluntad. Tú haces. Lo que haces. Tú haces. A favor de esa persona. Porque siempre. Esta persona. Te ha servido. Buena voluntad. Y la buena voluntad. Se paga con buena voluntad. Pero Dios pagó. Buena voluntad. Por mala voluntad. Porque lo que había en el hombre. Era mala voluntad. Pero gloria a Dios. Que en Dios. Dios no se dejó provocar. Por la mala voluntad del hombre. Y manifestó su buena voluntad. Y si hoy tenemos paz. Y salvación. Y reconciliación. Y somos dueños de las riquezas. De la gloria. En Cristo Jesús. Es por la buena voluntad de Dios. Amén. En otras palabras. Escuche. Aplicando. La voluntad de Dios. Era libre. La voluntad de Dios. Dios era dueño de su voluntad. Y como era dueño de su voluntad. Te vio a ti y a mí. Perdidos. Y sabía que había una sola manera. Solamente Jesús lo podía hacer. Y la única manera era. Ocupar el lugar nuestro. Y los ángeles. Llegado el momento. Que Dios introduce. A su primogénito en el mundo. Dice adórenle todos los ángeles del cielo. Y lo irrumpieron los ángeles en alabanza. ¿Y qué están celebrando? La buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que celebra la Navidad? La buena voluntad de Dios. ¿Qué estamos celebrando hoy aquí? ¿Por qué hemos dejado? Le hemos dado prioridad. A venir a adorar a Dios. Antes de ir a comer. Con nuestras familias. Estamos celebrando la buena voluntad. No porque hoy es domingo. No porque celebramos la Navidad. Porque la Navidad es Cristo. Y Cristo ha nacido en nuestros corazones. Y siempre vamos a dar gracias a Dios. Por su buena voluntad. Amén. Y yo ruego a Dios. Que la voluntad. La buena voluntad de Dios. Mueva la nuestra. Porque es la buena voluntad de Dios. La que pone el querer. Como el hacer. Por su buena voluntad. Es esa buena voluntad. La que me mueve a mí. A buena voluntad. Cuando Dios me pide hacer algo. A favor de Él. O de su propósito. Dar otro aplauso al Señor. Amén. Yo puse aquí. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué movió su buena voluntad? Número uno. Fue movido. Por su amor y misericordia. Digo amigo. Fue movido. Por su amor y misericordia. Su buena voluntad. Fue movido. Por su amor y misericordia. Él. No se dejó provocar. Por tu mala voluntad. Ni por la mía. Él dijo. Yo no me voy a mover. Por lo que yo son. Me voy a mover. Por lo que yo soy. Y yo soy amor. Voy a dar amor. Y yo soy misericordioso. Voy a manifestar misericordia. Porque yo no puedo negarme a mí mismo. Segundo. Lo que estaba haciendo. Dando su buena voluntad. Estaba de acuerdo. Con lo que se propuso. En Cristo Jesús. ¿Con qué cosa? Con lo que se propuso. En Cristo Jesús. Yo quiero leer dos textos. A Efesios capítulo 1. Por favor. Efesios capítulo 1. Miren ahí. Rapidito. Vamos a leer. Los versículos 5 y 11. Porque no tengo mucho. Mucho tiempo. Dice. En amor. ¿Cómo es? ¿Qué dice? En amor. Habiéndonos predestinado. Para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo. ¿Según qué? ¿Según qué? ¿Según qué? Dígalo conmigo. Dígalo. Dígalo que se oiga. ¿Según qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué te amó? ¿Por qué te predestinó? ¿Según qué? ¿Según qué? ¿Qué fue lo que fue lo que me dio? ¿De acuerdo a qué? ¿En armonía con qué? Según el puro afecto de su voluntad. Puro es. Puro es. Santo. Limpio. No había nada escondido. Ni nada egoísta. El puro afecto de su voluntad. Afecto, afecto, afecto. La pura disposición de su voluntad. El amor que te tenía. El afecto, 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 afecto. Ese puro afecto movió su voluntad. Ese puro amor movió su voluntad. La buena voluntad. Porque la de Dios siempre es buena voluntad. Ahora miren el once. Porque no tengo todo el tiempo. En él, o sea en Cristo. Asimismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados. Conforme al propósito del que hace todas las cosas. Según el que. Según que. El designio de su voluntad. Wow. Yo soy hijo. De la buena voluntad de Dios. Yo soy fruto. De la buena voluntad de Dios. Del puro afecto de su voluntad. Lo hizo porque se lo propuso. Desde antes de la fundación del mundo. Dar a su hijo. Para llevarnos a él. Para que no vivamos una vida. Divorciada de él. Para llamarnos a su presencia. A su seno. A él y a su reino. Dale otra pausa Señor. Amén. Entonces. Lo hizo. Porque se lo propuso en Cristo. Lo hizo porque estaba en armonía. Con su propósito de amor. Lo hizo. Porque ya lo. Ya se lo había. Ya lo había prometido. En todo el antiguo testamento. Y saben ustedes. Cuál era el texto que yo creía. Que el sermón iba a estar basado en él. Se lo voy a dar. Romanos 8.32 Miren a Romanos 8.32 Dice. El que no escatimó. Escuchen. Escuchen. Listen. Listen. El que no escatimó. Ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. Como no nos hará también con él. Todas las cosas. Wow. Por su buena voluntad. Él no escatimó a su hijo. En otras palabras. No lo perdonó. No lo pasó por alto. No. No rehusó. Él podía rehusar. Pero nadie podía hacerlo. Solamente el hijo. Así que no escatimó a su hijo. No dijo. Ah mi hijo lindo. No. Yo no lo voy a sacrificar. No vale la pena. No, no, no. Mi hijo no. Yo. Yo doy a Miguel. A cualquiera de los ángeles. Pero a este no. No, 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 no. Él es el único que podía. Y la pregunta ahí es. Que si su buena voluntad. Hizo que no escatimara. Ni a su propio hijo. La pregunta es. Esa buena voluntad. Nunca nos va a negar nada. Porque si dio a su hijo. También nos hará con él. Todas las cosas. ¿Qué cosa? Todas las cosas. Cada vez que tú pienses. En que Dios te va a negar algo. O que va a dar de cumplir algo. Tú le dices. No. Ya yo tengo. La buena voluntad de Dios. Diga. Diga conmigo. La buena voluntad de Dios. Me pertenece. Diga. Yo soy. Yo soy. Dueño. De la voluntad de Dios. Porque ya él me la dio en Cristo. ¿Ven? Acuérdense. Que estos mensajes comenzaron. Enseñando. Que el que tiene la voluntad. Tiene el corazón. Yo no solamente tengo la voluntad de Dios. Yo tengo la buena voluntad de Dios. Ahora. Déjame decirte. Mi hermano. Lo que significa. La buena voluntad de Dios. Pero antes. Te voy a llevar a Romanos 12.2. Romanos 12.2. Escuchen. Un texto muy conocido. No os conforméis a este siglo. Sino transformados. Por medio de la renovación. De vuestro entendimiento. Para que comprobéis. Cuál sea. Qué cosa. La buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Otro aplauso. Se lo merece. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Digan. Digan cómo es. Agradable y perfecta. El puro afecto de su voluntad. Agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Oiga la palabra. Buena voluntad. Cuando hay buena voluntad. Hay amor para hacer las cosas. Hay disposición para hacer las cosas. Y justamente ahí yo voy a terminar. Vamos a regresar. A Lucas 2.14. Y le ponemos fin a esto. Lucas 2.14. Dice. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Buena voluntad. Para con los hombres. Y esa palabra buena voluntad. Esa es la palabra. Griega. Eudoquía. Que viene. Que viene. De. De un compuesto de palabras. O de dos palabras. Que. No me voy a meter en eso. Solamente el significado. Significa satisfacción. Digan conmigo. Satisfacción. Deleite. Agradable. Agradar. Anhelo. Beneplácito. Buen tiempo. Así se traduce la palabra. La palabra. Buena voluntad. Eudoquía. Significa satisfacción. Cuando usted hace algo por buena voluntad. Usted lo hace con satisfacción. No al ojo. Como que quiera agradar a los hombres. Sino con satisfacción. Cuando dice. Este es mi hijo amado. En quien tengo contentamiento. Esa es la palabra. Eudoquía. Contentamiento. Estoy agradado con ese hijo mío. Tengo satisfacción con ese hijo mío. En otras palabras. Aunque a Dios le costó todo dar a su hijo. Lo hizo con satisfacción. Lo hizo con agrado. No lo hizo. Sí. Pero me duele. Sí. Pero no sé si hacerlo. Sí. Lo voy a hacer. Porque tengo que hacerlo. No, no, no. Con satisfacción. Con agrado. Con agrado. Con complacencia. Con beneplácito. Eso es buena voluntad. Cuando usted hace algo por satisfacción. Con agrado. Con beneplácito. Así lo hizo Dios. En otras palabras. Eso glorifica más al Señor. Porque no solamente lo hizo. Lo hizo de buena voluntad. Lo hizo con beneplácito. Lo hizo con satisfacción. Lo hizo. Y a la vez que lo hizo. Se agradó. Se agradó. El Señor. Cuando el hijo nace. Miren. Nadie celebró. La Navidad. Como el padre. Cuando vio a ese muchacho. Salir del vientre de María. Y se. Y se cortaron. Ese cordón umbilical. Y le dijo a los ángeles. ¿Qué hacen aquí? Muévanse. Y todos. Gloria a Dios. En las alturas. Hay que celebrarlo. Nadie puede. Silenciarse. Esto es demasiado grande. Para no celebrarlo. Para no recordarlo. Yo pido a Dios. Que abra los ojos. En nuestro entendimiento. Que caigan las escamas. Porque. Aunque hemos. Tenemos años. Escuchando del amor de Dios. Todavía no lo. No lo entendemos. Y lo podremos entender. Porque excede a todo conocimiento. De tal manera. Amó Dios. Al mundo. Que dio a su hijo. Pero. No solamente lo dio. Lo dio de buena voluntad. Lo dio con convicción. Lo dio con beneplácito. Lo dio con satisfacción. No. No lo dio. Y se quedó descontento. No lo dio. Y se quedó incómodo. No lo dio. Y dice. Lo hice. Porque tenía que hacerlo. Porque quería salvar mi creación. No, 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 no. Con beneplácito. Y eso es lo que Dios quiere. Que celebremos. Gloria. A Dios. En las alturas. Y buena voluntad. De Dios. Para con los hombres. En Cristo Jesús. Esa es la Navidad. Navidad. Es la buena voluntad de Dios. Movilizada a favor del hombre. Da el aplauso al Señor. Amén. 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 Celébralo. 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 Amén. Si hoy tenemos paz. Es por la buena voluntad de Dios. Si hoy tenemos salvación. Es por la buena voluntad de Dios. Si hoy hemos sido librados de la ira venidera. Es por la buena voluntad de Dios. Si hoy hemos sido rescatados. De nuestra mala manera de vivir. Es por la buena voluntad de Dios. Si hoy hemos sido librados. De la condenación. Es por la misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Manifestada en la buena voluntad de Dios. La pregunta mía es. Si Dios movilizó. Su buena voluntad. El amor. Lo movilizó. En su buena voluntad. Y si dispuso salvarnos en Cristo. Antes de la fundación del mundo. Para que seamos santos. Y sin mancha. Delante de Él. Entonces. Dios requiere. Que nosotros. Le sirvamos de la misma manera. De buena voluntad. Dice. Todo lo que hagáis. Hacedlo de ánimo. Como para el Señor. Y no para los hombres. Otro aplauso Señor. Si coméis. O bebéis. O hacer cualquier otra cosa. Hacedlo para la gloria de Dios. Para la alabanza de Dios. Amén. Amén. El Dios. Que manifestó. La buena voluntad. En Cristo. Nos ha derramado. Su buena voluntad. En nuestros corazones. Para producir en nosotros. El querer. Como el hacer. Por su buena voluntad. Dios. Liberó mi voluntad. Para que yo le sirva. De buena voluntad. Dale un aplauso Señor. Amén. Amén. Yo soy dueño de mi voluntad. Mi voluntad. Porque mi voluntad. Pertenece al Señor. Y como mi voluntad. Pertenece al Señor. No se la voy a entregar. Al diablo. Ni al mundo. Ni al pecado. Ni a nada. Ni a un voy a vivir. Para mí mismo. Mi voluntad. Pertenece a aquel. Que con su buena voluntad. Ganó la mía. Mi buena voluntad. Así que yo termino diciendo. Digan conmigo. Gloria. A Dios. En las alturas. Y en la tierra. Paz. Por la buena voluntad de Dios. A favor de los hombres. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Vengan los músicos. Amén. 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 Celébrelo. Adoremos a Dios con entendimiento hermanos. ¿Por qué lo estamos adorando? ¿Por qué le estamos adorando? Amén. Si esto no te conmueve. Nada te va a conmover. Si esto no te toca. Nada te va a tocar. Que tu corazón no esté tan apagado. Que el fuego de Dios no lo puede encender. Nosotros somos el resultado, el fruto de la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Vamos a cantar la canción de Navidad. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Cantemos a Dios. Cerra tus ojos y abre tu corazón. Primeramente. Quiero dirigirme a ti, mi hermano, mi hermana. Yo oro al Señor. Que la buena voluntad del Señor. Desde ahora en adelante sea la tuya. De tal manera que por medio de la buena voluntad. Dios pueda hacer su voluntad en tu vida. Y tú puedas ver por medio de sus ojos. Oír por medio de sus oídos. Y entender por medio de su corazón. Y que tú y el Señor sean una sola cosa. Y que tu voluntad se una con la de Él. Y con disposición y ánimo. Y libremente, espontáneamente, tú puedas servir al Señor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Padre. Te ruego que esta palabra. Penetre en nuestros corazones. Esto es demasiado grande para ignorarlo. Esto es demasiado. Supremo. Y elevado, Señor. Inefable y glorioso como para. Tener una actitud pasiva e indiferente. Señor. Que caigan las escamas en nuestros ojos. Y podamos contemplar las dimensiones de tu amor. Que excede a todo conocimiento. Y que la buena voluntad tuya manifestada para darnos a Jesús. Y con Jesús y con Jesús todas las cosas. Pueda ser nuestra motivación. Nuestro acicate. Para que todo lo que hagamos. Lo hagamos de corazón. Lo hagamos con ánimo. Con disposición. Como tú lo hiciste. Como tú lo hiciste dando a tu Hijo. Llévanos ahora en paz. A nuestros hogares. Y danos en Cristo una feliz Navidad. No solamente en este día. Sino cada día. De el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Dar un aplauso al Señor. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. P.O. Box 70. Bronx, New York. 10-4-73. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias.